¡Mmm! ¡Guau! He estado todo el año esperando para poder comer torrijas. ¡Esta torrija está buenísima! ¿Cómo? ¿Que no sabes lo que son las torrijas? Pues entonces, este vídeo es para ti. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online, donde podrás aprender español con cursos, podcast, y también el grupo que tenemos en Facebook, etc. Bueno, pues en el vídeo de hoy, os voy a hablar de ¿Cómo preparar torrijas? Vamos a preparar torrijas en el vídeo de hoy. ¿Y por qué se me ha ocurrido esta idea? Bueno, pues en el grupo que tenemos en Facebook, hice una pregunta a mis estudiantes, y les pregunté ¿Qué les parecería un buen tema para el próximo vídeo? Y algunos me dijeron, algo cultural, algo sobre comida, algo sobre fiestas nacionales, y dije... ¡Ya está! ¡Tenemos que preparar torrijas! Que es un alimento que se prepara normalmente en Semana Santa. Se suele preparar en Semana Santa, es un alimento muy sencillo, muy fácil de cocinar, tan fácil que lo he cocinado yo, lo he preparado yo. Y bueno, pues en el vídeo de hoy, vamos a cocinar torrijas. Pero... Pero no podemos cocinar torrijas... No podemos cocinar torrijas en una clase de español. Tenemos que ir a la cocina. Pero antes de irnos a la cocina, voy a hacer algo muy importante, porque como voy vestido de blanco, no quiero ensuciarme, no quiero ensuciar mi camiseta. Entonces, tengo aquí... ¿Sabéis lo que es? Un trapo. Podría ser un trapo, pero no es un trapo. Es un delantal. Es un delantal, entonces como hoy vamos a cocinar, pues me voy a poner el delantal, para no mancharme, para no ensuciar mi camiseta. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo el delantal puesto, y hoy os voy a enseñar a cómo cocinar torrijas. Así que, antes de nada, vámonos a la cocina, donde os voy a explicar cómo cocinar torrijas. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Eh! Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en mi cocina, y hoy os voy a enseñar a cómo cocinar torrijas, que es la comida que se suele hacer en estos días, durante la Semana Santa en España. Y bueno, es un plato bastante típico, y también bastante sencillo. Hay muchas formas de hacerlo, podemos incluso cambiar algunos ingredientes, pero bueno, como decimos en España, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué significa que cada persona acaba añadiendo esos pequeños detalles de cada uno? ¿Vale? Yo os voy a explicar una receta más o menos general, pero vosotros en casa podéis, si queréis añadir algunos ingredientes que os gusten, y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, en primer lugar, vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar un poco de pan, ¿vale? Normalmente, se recomienda que sea pan del día anterior, pan duro, ¿vale? Puede ser este tipo de pan, o pan de molde, ¿vale? Pero tiene que estar un poco duro. En segundo lugar, leche, ¿vale? Un poquito de leche. Yo normalmente no bebo este tipo de leche, bebo leche vegetal, pero bueno, para hacer las torrijas, para que estén más sabrosas, utilizamos leche entera. Bien, después vamos a necesitar un poco de canela y azúcar. Esto será para el toque final. Aceite para freír. Aceite de girasol. Aceite de girasol. Y también vamos a necesitar un huevo, para mojar... Bueno, ya os lo voy a enseñar después. Pero vamos a necesitar un huevo, con su fecha de caducidad. Aquí. Perfecto. ¿Vale? ¡El huevo! Bueno, pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar, ¿vale? Para hacer las torrijas. Bueno, pues en primer lugar, vamos a empezar cortando el pan. Vamos a necesitar el pan, una tabla, y un cuchillo de sierra. ¿Vale? Que lo tengo por aquí. Ahí está. Esto es un cuchillo de sierra, ¿vale? Que tiene aquí, para cortar el pan perfectamente. Vamos a cortarlo, aproximadamente, de unos dos dedos. Con un grosor, ¿vale? De dos dedos. Aquí en España, pues medimos mucho las cosas con dedos. ¿Vale? Dos dedos, o un dedo y medio, más o menos. Algo así, gordito. ¿Vale? Una rebanada gordita. Bueno, esta es un poco fina. No me gusta mucho. Esta es muy fina. Me gusta más esta rebanada. Esto es una rebanada de pan, ¿vale? Rebanada. Y ahora, una vez que hemos cortado el pan en rebanadas, vamos a verter un poco de leche en el plato. Yo ya he vertido un poco, y ahora vamos a verter un poco más. ¡Ahí está! Bien, pues ya tenemos la leche en el plato, y el pan. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer es romper, romper un huevo. ¡Ahí va! Vamos a coger un tenedor del cajón de los cubiertos. Aquí está. Cogemos un tenedor, y vamos a batir un poco el huevo. Aquí ya tenemos batido el huevo. De esta forma, ya tenemos la leche, para mojar el pan, y el huevo, para después remojarlo. Primero lo mojamos, y después lo remojamos en huevo. Y mientras tanto, vamos a poner un poco de aceite de girasol a calentar en la sartén. Bueno, pues para no tener que esperar mucho tiempo, lo que vamos a hacer es, vamos a ir calentando el aceite de girasol para freír las torrijas. ¿Vale? Entonces, voy a encender la vitrocerámica. Esto es una vitrocerámica. Voy a encender la vitro, y voy a poner el fuego. Vamos a poner el fuego al máximo. Aquí está, una sartén pequeña. ¿Vale? Y vamos a verter el aceite de girasol. El aceite se está calentando. Ya tenemos todo esto preparado, y ahora vamos a esperar un poco. Mientras esperamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un plato y una servilleta. Bueno, os he cogido unas servilletas, un poco de papel de cocina, que se llama esto, ¿vale? Esto es papel de cocina, no es exactamente una servilleta. Y lo vamos a poner en este plato. ¿Por qué? Pues porque cuando ya hayamos frito las torrijas, van a tener mucho aceite. Entonces, si ponemos la torrija en el plato con el papel de cocina, lo que va a hacer es absorber todo este aceite. Entonces, cuando comamos la torrija, no va a estar tan grasiente. Bueno, pues han pasado ya 5 minutos, el aceite está muy caliente, creo que voy a tener que tener mucho cuidado, porque está muy caliente, está hirviendo, básicamente, está casi hirviendo, creo que me he pasado un poco. Y ahora vamos a mojar el pan en la leche, y después lo vamos a remojar en huevo batido. Bueno, pues ahora viene lo más difícil, porque yo no sé freír, no estoy acostumbrado a freír, porque no como muchos alimentos fritos, pero ahora vamos a freír las torrijas, vamos a freírlas en aceite de girasol. Y antes de empezar a freír, voy a poner la campana extractora. Voy a poner la campana extractora para que absorba todo el humo, y no formemos aquí una humarea. No queremos formar una humarea en la cocina. Bueno, pues voy a poner la campana extractora para absorber todo el humo, y como hace un ruido muy incómodo, lo que voy a hacer es que voy a poner una música para que no escuchéis este ruido tan fuerte. He olvidado decir que para esto vamos a utilizar una espumadera, ¿vale? Una espumadera para poder poner las torrijas aquí, y meterlas con mucho cuidado en el aceite. ¡Música, maestro! Bueno, pues ya tenemos las torrijas, ya están fritas, y ahora viene el último paso. Vamos a rebozarlas con un poquito de azúcar y un poquito de canela molida. Y ahora vamos a poner un poquito de azúcar y canela molida, o canela en polvo, como queráis llamarla. Y para esto vamos a poner en un plato, un poquito de azúcar y un poquito de canela. Y ahora vamos a removerla un poco. Ahí está. Vamos a removerla un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es rebozar las torrijas con el azúcar. ¡Tachán! Aquí está nuestro plato con torrijas. Y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar todo este desastre. Y lo único que tenéis que hacer para limpiar todo esto es chasquear los dedos. ¡Y ya está! Y todo está limpio, en menos de un segundo. Bueno, pues ya hemos preparado estas torrijas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, no olvides darle un like, y practica con la receta en casa. Y ahora vamos a probar estas torrijas, a ver qué tal están. Vamos a darle un mordisco, a la torrija, a ver... ¡Qué buena! ¡Está buenísima! ¡Está para chuparse los dedos! ¡Qué buena! La verdad es que están bastante buenas, ¿vale? No, es verdad, no es mentira, no os estoy mintiendo. Están muy buenas, ¿vale? Están buenísimas. Como os he dicho, están para chuparse los dedos. Significa que un alimento está muy bueno. Bueno, pues recordaros que este vídeo ha sido una idea de mis estudiantes de la Academia de Español Online, en el grupo privado que tenemos en Facebook, de los estudiantes. Y bueno, alguien sugirió la idea de hablar de comidas típicas, alguien sugirió la idea de hablar de fiestas nacionales, y alguien sugirió la idea de hablar de temas culturales. Y dije, cultura, comida, fiestas nacionales... Y dije, cultura española, torrijas, Semana Santa... ¡La combinación perfecta! Bueno, creo que las sugerencias la hicieron Ben de Wood, que es un estudiante bastante reciente en la Academia, Salsabil, y... ¿Quién más? ¡Ah, y Beatriz! Creo que cada uno hizo una sugerencia, y la verdad es que me pareció una idea buenísima hacer este vídeo. Así que bueno, eso. Y si queréis hacer cursos de español, hacer las actividades y el vocabulario de todos los podcasts del canal, y también apoyar a Spanish With Vicente, os podéis suscribir en la Academia de Español Online, que por aquí os dejo el banner, y en la descripción tenéis el link a la Academia. Y bueno, aparte de hacer cursos, y aprender español, y estar en el grupo que tenemos en Facebook, pues bueno, también estáis apoyando de forma activa al canal, y así yo puedo seguir haciendo más y más contenido para vosotros, para aprender español. Así que muchas gracias, nos vemos en el grupo, chicos. Y a los demás, pues bueno, muchas gracias por estar ahí, por ver el vídeo, si os ha gustado lo que he dicho antes, dar un like, y... ¡Ah! Antes de irme, quería preguntaros, ¿Qué comida típica tenéis en vuestro país? Decidme el nombre, por favor, y explicarme un poco en qué consiste la comida, porque por el nombre, a lo mejor yo no puedo conocerla, ¿vale? Si queréis, decidme cuál es la comida típica de vuestro país, dejadla en la descripción, y la leeré encantado, y os responderé, que siempre intento responder a todo el mundo. Bueno, pues eso ha sido todo, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo, por aquí os voy a dejar el... exactamente, por aquí os voy a dejar el botón, por si os queréis suscribir al canal, y por aquí os voy a dejar algunos vídeos que preparé de gramática para aprender español. Y bueno, eso ha sido todo, muchísimas gracias de corazón, ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!